Estamos a 24 días y no vivimos en un país en el que no haya nada que aportar pero al parecer los candidatos no lo entienden y estamos en ombligo de semana, miércoles y para los candidatos eso ya significa que es un viernes chiquito, o sea ya se está terminando la semana y para ser costumbre los candidatos nos ofrecen cada día menos, nos ofrecen muy poco y para serles honestos creo que así vamos a estar hasta el día de la verdad, el día del apocalipsis a menos de un mes de que ocurran las elecciones 2018 Y vamos a iniciar hoy con Andrés Manuel López Obrador y es que de verdad ya se les acabó la mafia del poder o todavía no nos damos cuenta que la mafia del poder es prácticamente convertida ahora en morena 2.0 y es que también se nos acabó el candidato antisistema, si es que en algún momento lo fue el propio Andrés se acabó también el candidato de la esperanza porque se está liando con aquellos que le quitaron la esperanza a México y es que Andrés Manuel López Obrador abrazó a su némesis, bueno no es para tanto, todavía no ha abrazado a Carlos Salinas de Gortari al otro Salinas sí, pero a Carlos Salinas de Gortari no, pero para como van las cosas es simple cuestión de tiempo con tal de buscar y asegurar la silla presidencial pero entre tanto sí abrazó a uno de los rapaces empresarios y es que esto lo dijo hace apenas unas semanas que hasta ayer habían acabado con el país pero que ya son empresarios con dimensión social entre ellos el que estamos viendo en pantalla Claudio X González Laporte el presidente del consejo de administración de Kimberly Clark México aseguró que al finalizar la reunión que Andrés Manuel sostuvo con el consejo mexicano de negocios se despidieron de abrazos con el candidato a la presidencia y ustedes mentándose la madre, de verdad perdiendo amigos no, no solamente esto, sino también hubo un abrazo intelectual entre López Obrador y los empresarios así aseguró X González en el que dijo que hay varias coincidencias con el candidato de acuerdo con él coincidimos en que todos queremos un país mejor, un México mejor para todos y que para lograrlo necesitamos mucha inversión, mucha creación de empleos y sobre todo mucho crecimiento y pues como ya lo saben por la pregunta de hoy AMLO va a cerrar la campaña en el Estadio Azteca y es que de verdad Andrés tiene el afán de unir a todo, todo lo que más es odiado en México a los rapaces empresarios, a Televisa, a Morena y claro, tenía que ser en la cuna de la América y por eso el cierre de su campaña se va a realizar en el Estadio Azteca el próximo 27 de junio llama la atención que es justamente en el mismo lugar, que no nada más pertenece de alguna forma a Televisa sino también en donde Enrique Peña Nieto hace seis años cerró su campaña esto fue luego de que José Ramón Amieva, el jefe de gobierno de la Ciudad de México negara el permiso para realizar su cierre en el Zócalo de la Ciudad de México y para esto el propio Andrés anunció que al finalizar el acto va a haber un festival cultural un festival cultural con presencia de diferentes artistas y por eso es la pregunta de hoy, ¿ustedes creen que va a cantar Belinda? ¿qué artistas van a prestarse? no nada más porque sea Andrés y no a prestarse a endorsar a algún candidato lo hemos dicho, no tiene nada de malo yo quiero un país que la gente sea libremente y que pueda utilizar la libertad para endorsar a un candidato o simplemente criticar a otro lo que sí es que vamos a ver porque nada es coincidencia y tristemente mucha gente en México se mueve por el dinero ¡Gracias por ver el video!